Yo No Quiero Caer Soy un peregrino y no valgo nada Pero tengo la esperanza de que un día Volaré contigo, no tengo a dónde ir Si me desprecias tú Soy un peregrino y no valgo nada Pero tengo la esperanza de que un día Volaré contigo Tenemos la esperanza de volar contigo, Jesús Me levantaste del polvo y pusiste el polvo Como vuelve aquí, se remonten las alturas Si tú me levantaste, te pido que me guarde Porque yo sé cuánto duele, duele una caída No tengo a dónde ir Si me desprecias tú Soy un peregrino y no valgo nada Pero tengo la esperanza de que un día Volaré contigo, no tengo a dónde ir Si me desprecias tú Soy un peregrino y no valgo nada Pero tengo la esperanza de que un día Volaré contigo, no tengo a dónde ir Volaré contigo Yo te voaría contigo, no tengo a dónde ir Volaré contigo, no tengo a dónde ir Gracias por ver el video